Hace el perro delen para adelante No hombre Uy Señores, pero eso de yo lo voy a subir porque es que eso fue de maravilla Eso fue sincronizadamente bien ¿Cuándo fueron? Tío, va a pasar por ahí, esperate ¿Dónde que yo...? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿No tienen nada? Ay, pero que eran dos mierdas Santo perro Yo pensé que eran cuatro, yo coño Aquí me vi Anda pa' el diablo, maestro Tu micrófono, flo Hay un lobo ahí No es mío, loco, no es mí Ya sabes quién es Es psycho, yo creo Aquí tampoco deja mutir a nadie Claro, aquí se va a quedar no cambia, mira Ahí Es que te veo como un hombre Aquí, mire atrás, mire atrás, mire atrás Aquí, mire atrás ¡Es un maldito camión! ¿Siguió? No, paró Sí, guío ¿Qué? Most wanted target neutralized Well done Está morido Hay otro camión, cuidado No me encontré No me encontré No, no me encontré Está morido el bebé Ahí Vamos, vamos, estamos en el medio Estamos en el medio Ahí le dicen papa bazooka anda el diablo se la solté la bazooka ya para que no caiga en ningún jokan ahora no que no hay close ni nada de eso y hay cuatro ya hay para ese carrito esos revivers los que le faltan esos revivers bueno no de carrito no digo nada no de carrito no hay carrito no hay carrito 200 metros a la clase que hay que tener cuidado porque se ha que hacer el ordenante campeón vale vayan ustedes me dicen como esta la vuelta allí quien vaya adelante por eso que le pasa el que tenga menos que ir adelante que tiene menos que yo no una parte saco el adelante claro no puedo usar el mingo claro no está el carrito no compre ya se tiene dinero se tiene dinero de una vez se tiene dinero compré una vaina un mambo violento más dinero es de falta ya yo no tengo no está el otro vamos a poner un edge drive un closer lo que sea ya me compré un precisio esperate ya ya tampoco tengo más cara me quedo en la mierda mano vamos para la izquierda no pero eso es fácil porque la máscara se la quita uno cualquier momento pero yo ya máscara hablando de eso no está los muertos ahí yo no vi máscara claro claro no sean hueledores no sean hueledores cuando usted ve cosas sin margen que eso no está pendiente a eso bustero tengo unos peos que lleguen a las bombas lacrimógenas ojo el pájaro de ustedes de esa mierda ahí bueno flow están tirando hay gente al frente hay gente al frente hay 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 en la ventana en la ventana y me mata el cabrón era un solo por lo cual el fundazo que le tiré ahí como quiera maricón me dio a mí me dio a mí pues el tigre me vio y se quedó como yo no le voy a tirar no él se encondió para atrás pero sabes que yo iba corriendo frente a él él no me tiró porque no quiso mano yo me debo ir no loco él sabía que yo estaba ahí él sabía loco él sabía él me vio le iba a estar tirando ese flow oye listo ese flow un solo en la cabeza le di para allá entonces que solamente hay tres hay y que se vivieron pero se baja con una pistola hace rato ya si tiene que tener dos vamos para allá vamos para allá pero estamos en el centro vamos para allá vamos para el lugar que nosotros íbamos a vamos a mirar no lo voy 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 No estoy jugando yo, a ver si Hay WELARPE, no ve la gente Tienes un cojito de... Cante, diablo, quise escuchar mi entonces La otra casa WELARPE Cuidao que hay, fíjate A lo ve, a lo ve A lo mano del micrófono, brother Roto Roto, dejé escucharte Los bros no tienen nada Hay más gente por la montaña Es si Diablo, hermano, pero para que no cruzo Muteate Mutea tu segundo flow No, no soy yo, es psycho Porque yo nunca me escucho a mi ego Cuando soy yo Saeco, muteate Saeco Mutea Saeco porque tu veas Pero que yo no tengo para montarlo ahora mismo Como que se mutea? Un destal, un destal Un destal Nociones, nociones Arriba, 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 arriba Ya Ya Y ahora un descuadrado Contact Oh si ya ¿Y el de la montaña lo mataste? No estás ahí todavía Uy, cae Uy, cae Muéltate a la ventana Arriba, arriba, arriba Arriba, arriba Diablo, nos están viendo ya Vámonos por el lado izquierdo Por abajo, calladito Lo no sé Sí, pero este tipo está No está viendo, no sé lo que ha dicho Venga, montaña Ya lo sabes, pero tu tienes problemas No sé No sé No sé Venga, lo apague y lo prenda Apagalo y prendelo Qué rato le pasó a mí eso a mí Se grichea, loco Es que vamos por aquí Pero de ahí me tiraron Vámonos juntos, vámonos juntos, que viene azul Mira, 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 mira Va por ahí, va por ahí, escuchándote, Luigi Claro Lo vi Ahí uno, tuve, ahí uno, tuve Está por ahí, Luigi Está por ahí Diablo que no Qué madre, hermano Con ustedes, hermano Vamos, tuve, avanza, avanza Yo tuve, tuve Maté uno ya Qué tenía ese? Tenía? Una funda Una funda Una funda squad Ya lo matan Uh-huh Uno solo No eran dos Estumbo uno acá Ya, Blue, cuatro Pero, mano, no hay bulto por aquí en toda esta mierda Atrás está Uy, te acoño Que sumis No hay problema 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 Si tú lo mataste, te cloro no fue Mira, hay dos kings allá arriba Entra, amados Dos pendejos Vamos a quedar aquí, mi mano Déjame ver lo que hay con este círculo El yo hay que chequear para atrás, que no venga nadie Yo tengo un clúster, yo tengo un clúster Y para acá no hay carro Para acá no hay carro Para acá no hay carro, mano Escoja un cover Aquí es que nosotros ganamos los juegos antes, muchachos, este pedacito No será para acá, siempre nos damos en ese círculo El gas está cerrando, relocate a la misma zona Que gana, tío Vamos a subir a un tío Pero si un chico es un gueloteo, viste para la presión No se mueva con este círculo Si Vamos ¿Por qué piensas de ahí lo que hay y lo que hay? Ah bueno Ese es un Luigi looteando, loco, vamos a subir la linga, que ustedes dicen? Vamos a subirla ahora, antes de que esto se ponga picante. La de este lado, la de este lado. Y ya no me voy a tirar, porque esto si que lo vuelve a dejar para la presión. Ah, no, espérate, espérate que esto, no, no, no hay linga. Esto va a terminar abajo, esto va a terminar abajo. Como que no hay esa de ahí? Ah, esa, si, esa, esa, esa. Si, pero que eso no tiene lo que hizo por ahí? No, no tiene lógica, loco. Ahí se tiran para allá. Hermano, el que tenga menos ki que suba, el que tenga menos ki que suba. El que tenga menos ki que suba. El que tenga menos ki que suba. El que tiene menos ki que suba. El que tiene menos ki que suba. El que tiene menos ki que suba. Te va a estar esperando allá arriba. Ay, ay, ay. No me gusta esa idea de aquí. Ni a mi tampoco. Mira, mira, mira. ¿Pero estás ahí contigo, Luigi? No subo. Hola, amorita, papá. Ja, 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 ja. Yo no quiero subir, tú vienes que subes. Yo no quiero subir. Yo no quiero subir. Ya lo vivía uno ya. Otra aquí. ¿Pero qué? Ya estaba solo el pendejo. Pero ese no es, ese no es no. No, ese no es. Es decir que son otros y no encamparon. ¡Venga, venga, para que no suba lo que está abajo! Pero yo... ¿Por qué no suban por donde? Es que por aquí suben, por donde está la delita que hay ahí. ¡Enemy, move back! No tengo más cara todavía, qué guama huevada. Ahí está aquello. Toda es la mía, allá mismo. Yo creo que uno solo, oíste, que coge esta vaina, Luis. ¡No, no! ¿A quién le dieron? ¿A quién le dieron? Ahí abajo quedó mucha gente, ¿no, oíste? Loco, este ciclo tú vas a ver que entra, oíste. Es que yo maté aquí. Así que el que tenga más cara que aguante hasta los últimos. Tiene salida, espérate, espérate. ¡Pero por qué no hay salida! ¿Cuánto quedan? Quedan nueve. Quedan nueve. Campeando abajo. Campeando. Llego un carro, llevo un carro ahí. ¡Se te nos olvidó! Estos aquí abajo de nosotros, tú ni que está. ¡Maldito! 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 Tengo gas que está pasando. Tengo gente debajo de mi Esto no sube Loco la pregunta es donde esta la gente Mano Esto esta demasiado vacio Estan todos abajo los campeando No, no puede ser cierto Yo tengo pocas balas Yo sale uno de tu lado por ahí abajo Me salen dos Me salen dos Y lo veo de aqui en el monte Ellos estan aqui Estan adentro Adentro abajo, ese tío va a morir todo Estan aqui todos los pocos Por la escalera Yo creo que hay alguien ahi Loco Loco Yo no entiendo Esto esta raro Este juego esta raro Loco Hay demasiada gente Hay demasiada gente Que es reticula No, no que esta mal Enemy movement Que esta mal Que esta mal Queda lo que se ha de la cabeza ¿Donde es? Ahi Hola peitoris ¿Pero bien? Toma Si El no tiró, yo no tiró con él también Vamos a ver si nos ha movido también Dios me ha bajado, no, espérate No, 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 está picando Y abajo, espérate ¿Estás subiendo? Estás subiendo Ellos salen, ¿qué dice aquí abajo? Ellos salen ¿Cuánto queda? Eran millones de dólares todavía Hay otro más abajo, hay otro más abajo Es que derriba tú lo ves, derriba ese bin, derriba ese bin No me jodas Ya me partí los pies Yo me partí la pata también No me partí la pata 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos al mambo de nuevo!